Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 18 de octubre. La Universidad Nacional Casimiro Sotelo, instalada en el campus confiscado a la Universidad Centroamericana UCA, cumplió dos meses desde su creación sin que haya iniciado las operaciones administrativas y universitarias. Para el académico y ex-rector de la Universidad Americana UAM y de la UNAM León, Ernesto Medina, hay una combinación de factores que tienen que ver con la falta de estudiantes porque no han mostrado disposición de estudiar en la universidad sustituida y además la falta de presupuesto. Las autoridades universitarias de la Casimiro Sotelo tampoco han iniciado la campaña para las prematrículas del año lectivo 2024, que ya ejecutan las demás universidades estatales. Ex-estudiantes de la UCA comentaron a Confidencial que el recinto se encuentra abandonado. Para el doctor Medina, eso demuestra que las autoridades académicas no tienen credenciales ni capacidades para dirigir una universidad y evidencia la irresponsabilidad con que se tomó la decisión de cerrar y confiscar la UCA, además de los falsos discursos populistas y las promesas de gratuidad y de rápida apertura tras la confiscación. La Compañía de Jesús inició una campaña de recaudación para becar a los estudiantes de la confiscada Universidad Centroamericana UCA de Nicaragua que quieran y puedan continuar sus estudios en la UCA de El Salvador a partir del próximo año. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador envió un correo electrónico a algunos de los alumnos de la confiscada UCA en Managua, que solicitaron continuar sus estudios en esa universidad jesuita y les informaron sobre la campaña de recaudación y los pasos que deben seguir para aplicar a la beca. La UCA de El Salvador y la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, ambas jesuitas, crearon en septiembre un comité para analizar más de 3.000 solicitudes de alumnos de la UCA de Nicaragua que pidieron continuar sus estudios, es decir, más del 60% de la matrícula que tenía la universidad confiscada. La decisión del Banco Central de Nicaragua de reducir a cero el deslizamiento del Córdoba con respecto al dólar estadounidense a partir del 1 de enero de 2024 generará estabilidad cambiaria, según el presidente del Consejo Directivo del Banco, Ovidio Reyes. Sin embargo, hay muchos agentes económicos que no comparten el mismo optimismo. Entre quienes pierden por esta medida están los receptores de remesas, los pensionados y las empresas exportadoras. Por otro lado, el Estado gana porque tendrá que usar menos Córdobas para pagar sus compromisos, al igual que los importadores, que necesitarán menos Córdobas para adquirir dólares para pagar su mercadería. Sobre este último punto, un importador explicó a Confidencial que él se beneficia como empresario porque ya no tendrá que pagar cada vez más Córdobas para comprar la misma cantidad de dólares, pero se ve perjudicado como empleado porque al tener su salario dolarizado pierde capacidad de compra en la medida en que crece la inflación. El administrador de una empresa que produce alimentos también aseguró que los exportadores que perciben sus ingresos en dólares sufrirán una disminución de sus ingresos, que les harán falta para cubrir sus costos y sus gastos. Lea el análisis en Confidencial.digital, titulado ¿Quién pierde y quién gana con el congelamiento del dólar en Nicaragua? Durante 14 años y 11 meses, Daniel Ortega y Rosario Murillo llamaron a Taiwán como hermano pueblo y gobierno taiwanés, hasta el 9 de diciembre de 2021 cuando el régimen renegó de Taipei y juró lealtad a la República Popular China. En cartas, discursos, placas y actividades diplomáticas, el orteguismo exaltaba a Taiwán como una república y nación independiente. Pero hoy, a ojos de Ortega y Murillo, no pasa de ser una provincia de China continental. En nuestro sitio web Confidencial.digital te contamos sobre las veces que Daniel Ortega renegó de quienes él llamaba hermano pueblo y gobierno taiwanés, como pasó de las alabanzas y reconocimientos a los ataques y desprecios hacia la isla asiática, su antiguo socio y principal donante bilateral hasta su ruptura. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.